Juan Ohm, tu tonada de lata como cuyano, no quiero errar, Mendoza San Juan, Mendoza, Mendoza, bueno, contame que estamos haciendo acá en el Monaco Space, estamos haciendo la primera feria de vinos de alta gama, hemos reunido alrededor de 40 bodegas de toda Argentina, hemos traído la feria con una propuesta para la gente de Carlos Paz, que se pueda acercar y educarse y probar varios vinos y entender un poco mejor el vino, la idea... ¿Qué es entender mejor el vino? Bueno, el vino es una mezcla rara de compromiso, filosofía, ciencia, sabiduría, y uno lo prueba en una copa y uno dice, uy, este vino es intenso, este vino es liviano, este vino es frutado, este vino es seco, y eso es un conocimiento que se va transmitiendo y a veces unos le enseñan a los otros, y esa feria es para esto, para venir a aprender de los que saben, los sommeliers, los dueños de bodegas, los enólogos, y aprender, porque cuando uno sabe un poco más de vino, puede disfrutar mejor el vino. Aparte, como dijo don Horacio Guaraní, si el vino viene, viene la vida. Esa, y que venga la vida. Viernes y sábado. Viernes y sábado, de 7 a 11, los esperamos en el Espacio Mónaco, para degustar vinos de 40 bodegas de Argentina. ¿Y se supone que esto va a tener continuidad? Esto, yo creo que la recepción ha sido muy buena y el año que viene será la segunda edición. Gracias. De nada. Un gusto. ¡Gracias! ¡Gracias!